También los ciudadanos nos piden que los distribuidores de refrescos, de cerveza, de víveres, ¿cómo es posible que en horas punta estén transitando por el centro de la ciudad? De 7 a 9 de la mañana están ahí los camiones, los distribuidores de cemento, o sea, no, no puede ser. Entonces los ciudadanos piden que esto también se norme. Piden también que, por supuesto, el sector del transporte público, de una vez se ponga, mejor dicho, el transporte privado se ponga de acuerdo. Es filas y filas. Esas filas que ha visto ahí en la autopista, luego se reproducen en la Pérez, se reproducen en la Camacho, y entonces todos estamos haciendo filas. Pero además, por supuesto, el ciudadano tiene una indisciplina muy grande, se sube, se baja donde quiere. Donde le da la ganada. El Puma Catari, un problema que tiene, es que tiene paradas. Pero es que ese no es el problema. No, a la gente no le gusta ir de parada en parada. Es que ahí es donde falta educación un día, señor alcalde. Bájamelo, páramelo, ¿no ves? Aprovecharé, el famoso aprovecharé. Aprovecha de bajarse donde sea. Y es por eso que nosotros no tenemos una disciplina de rutas. Y queremos establecer en la conjunto con los transportistas rutas. Que les ayude, que les permita hacer más fluidez. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.